¡Hostia no! ¡Va a venir un bicho de esas mierdas! ¡Salta! ¡Hola, chelpeja! ¿Cómo va? Soy Chuneo, estamos jugando a Beyond Despair. Y a ver, esto es un nuevo survival horror que ha salido hace poco, que creo tiene muy buena pinta, al menos por las imágenes que he visto. Y a ver, lo que sé del argumento, por los poquitos que he leído, es que vamos a tener que estar en una isla que se llama Ansora, porque por lo visto ha habido una movida paranormal, una catástrofe nuclear o algo, hace unos dos años. Y lo que vamos a tener que hacer es sobrevivir porque hay monstruos y demás historias. Y además creo que el juego está en multijugador, y ahora mismo creo que está en early access, y como los creadores del juego han contactado conmigo, me han dado una key para que podamos disfrutar de esto aquí en el canal, así que muchas gracias. Pues lo vamos a probar, lo vamos a probar. Además me mandaron un correo dándome algunos consejos, que mirase el tema de las instrucciones, el tema de las opciones y demás, que se pueden tirar piedras dándole al botón del medio del ratón y un montón de cosas. Y lo vamos a probar, lo vamos a probar aquí todos juntos en el canal, porque creo que está interesante, y si veo que nos gusta todo, pues lo continuaremos. Y está mirando el tema de las opciones, aquí pone el tutorial, pero no se puede dar, y creo que le tenemos que dar a sobrevivir. Bien, y empezamos directamente en la isla, ¿no? Decía que empezábamos directamente... Bien, estoy aquí. Hmm. Los detalles... Siente mal. La isla, los ciudadanos, New Police. No será fácil. Sí. Y se ríen. Hablando conmigo mismo. Bien, pero hay alguna especie de tutorial o algo, porque el tutorial no está. Yo tengo que apuntar los controles, WACD... Coño. ¿Alguien puede oírme? Voluntario. Soy el número 400. ¿Yo el curator? Sí. Debo recordar, he aceptado la nueva... La nueva luz. Ah, que pertenece a una organización que se llama la nueva luz. ¿Quién es nuestro conglomerado? Sí. Si alguien puede oírme... Sí. ¿Me contactes? Contactas con este canal, el 400. Ansora es un lugar muy peligroso. Mira alrededor y encuentra algún tipo de arma. I will contact you later with your next weapon. You can get more info in your journal. Puedes encontrar más información en tu diario, pero... ¿Cuál es el diario? A ver, tabulador. ¿Quieres ahora una misión? Presiona J para observar. J, pero me voy a tener que apuntar. J es el journal, ¿no? J. Journal. J, journal. Sigue hablando. Lo que pasa es que no sé cómo se llama nuestro prota. Está roto. Hey, a ver. J, journal. Bien. Aquí pone personaje, mochila, mapa. ¿Y dónde estoy yo? No lo veo. ¡Uf! Esto es enorme. Esto es enorme. Aquí hay una seita. Aquí hay una casa. Aquí hay una antena. Cero días. Cero muerte. ¿Y dónde estoy yo? No me veo. Aquí pone interrogación. No se marca. Skill. Muy pronto. Habilidades. Crafteo. Handmade. Bandage. Self. Joint. Componente. 150. Rueda. Track. Monstrum. Muy pronto. Journal. Características. Estad. Encuentra un arma. Necesitas un arma para defenderte. Hay criaturas muy peligrosas. Una venda. 700 de experiencia. Uno de vodka. ¿Y 50 qué? Eso es de recompensa. Pero vamos a ver. Aquí hay algo. Es total. Escape. Back. Bien. Está roto. Y los movimientos. WSD para moverse. Espacio para saltar. Bien. Shift para correr. El control para agacharse. Bloquear. Puedo bloquear con el click derecho. Atacar con el click izquierdo. Tirar piedra. Pero tengo piedra. Ah, tengo piedra con el click de medio del ratón. E interactuar. Bien. F. F. Para que sirve soltar, moverse de linterna. Aquí tengo linterna. Pero se me acaban las pilas. Eso ya no lo sé. ¿Por qué se oye música? ¿Qué pasa? ¿Va a venir alguien o qué? Nos ha aparecido en la costa, eh. Nos ha aparecido en la costa. Y ahora mismo necesito encontrar un arma para defenderme. Pero es que no hay ninguna especie de tutorial ni nada. A ver. Tengo que ir por aquí. Porque es la primera vez que lo abro. No tengo ni idea de cómo va. Lo estoy probando aquí con todos vosotros. Porque no tengo ni idea. Tengo que encontrar un arma. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Me están atacando? No sé qué ha pasado, eh. Aparece como una especie de viento o algo raro. A ver. Linterna T. Linterna T. Pero puedo avanzar por aquí. Me golpea el viento. Meiland Dog. You're close to. Bien. J para observar. Y aquí hay algo. A ver. Hay una especie de carretera aquí. ¡Hola! Aquí hay un edificio. Igual lo podríamos... ¡Mierda! ¡Que me caigo! Está poniendo raro esto, eh. Igual lo podríamos lootear. Pero aquí hay bicho. ¡Hola! Mierda. Aquí hay un cable eléctrico. Hay un tío tirado en el suelo. Me parece que se ha quedado pegado, eh. ¡Hostia! ¡Uf! ¿Qué coño era esa mierda? A ver. Se me va a acabar la batería de la linterna, creo, eh. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bien. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Esto lo puedo abrir? A ver. Eh. No. Esto tiene un montón de movida. A ver. ¿Esto qué? Abrir. Y aquí hay... ¿Esto qué? Venda. Coger todo. Bien. Me lo llevo. Me lo llevo todo. He encontrado una caja. La hemos looteado. ¿Esto qué? Abrir. Esto es... Screwdriver. Bien. Junk. Esto también lo puedo abrir. ¿Esto qué es? Steel. Aquí hay acero. Esto imagino que será para craftear cosas. Pero se me va a acabar la linterna, tío. Y no tengo más batería. A ver. ¿Aquí hay algo? Hay un montón de electricidad. Hay un tío muerto. Dentro. ¿Qué pone aquí? A ver. ¿Qué? H2T. Pero si se me acaba la linterna. ¿Qué puñata voy a hacer? Porque no tengo ni idea. A ver. Eso ya hago. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde? Se ve como una niebla ahí. Rara. ¿Qué? 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 ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pero no veo nada, ¿eh? Y solo vamos a puño, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto lo puedo farmear? Hostia, viene un tío, viene un tío, viene un tío, viene un tío, viene un tío. Hostia, viene un zombie, viene un infectado. Corre, 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 corre. Mierda, 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 mierda. Corre mucho. Hostia, que sí corre el colega. Corre. Aquí hay electricidad, por aquí no puedo pasar. Corre. Mierda, me ha pegado una hostia. Ah, me está tirando piedra. Tira la piedra. Tira la piedra, tira la piedra. Tira la piedra, tira la piedra. Eh, me ha matado. ¿En serio? Abrir. ¿Ya me han matado de verdad? ¿Pero esto tiene esta kill? ¿Pero si no hemos durado nada? Madre mía, qué complicado. A ver, Jota. Misión principal encuentro un arma, pero ¿dónde lo encuentro? Ahí hay un tío. Ahí tenemos zombies, tenemos caminantes aquí. Igual que The Walking Dead. Y esto no sé por qué se transparenta así. Son como campos de fuerza y no podemos pasar. Y nos hacen daño, tío. Esas mierdas nos hacen daño. Porque necesitan encontrar un arma, pero no sé dónde encontrar el arma. Logro desbloqueado, not for kids. Logro desbloqueado, pero si no hay ningún arma por aquí. Dice más luz. Pero ya la linterna va a petar. La linterna va a petar. Y si nos matan, nos matan del tiro. Si nos matan, nos matan del tiro. A ver, aquí hay una rampa. Aquí hay más vagones, pero por aquí creo que no puedo pasar. ¿Puedo saltar? Arroyo Outlast. No puedo, no. Por ahí no puedo pasar. ¡Hostia! ¿Quién me ha visto? Pero son infectados. ¡Qué mierda! ¡Tírale piedra! ¡Tírale piedra! ¡Tírale piedra! ¡Tírale piedra! ¡Tírale piedra! ¡Tírale piedra! Venga, tírale piedra. ¡Tírale piedra! Si no nos podemos hacer nada, pégale puñetazo. Venga, sigue pegándole. Ahí, pégale. ¡Vamos, vamos! ¡Sí que están infectados los cabrones! ¡Dale! ¡Hostia, qué viaje! ¡Dale, dale, dale! No me puedo cubrir. ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia, tío! Pero si te matan de un tirón. Vamos a investigar un poco. A ver si encontramos algo porque estoy un poco perdido. ¿Ya me has visto? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Pero cómo me matan? Tienen poder así o algo. No lo entiendo. A ver. Está el tío por ahí. Corre muchísimo, ¿eh? Los tíos corren un montón. Por aquí. ¡Vámonos! Corre, 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 corre. Te he cuidado con los campos de fuerza. A ver si nos van a pegar una hostia. Pero es que no tengo ningún arma para defenderme. Es que no tengo nada. Y los tíos meten mucho. Los tíos meten un montón. El tío se pira. Me sigue persiguiendo el cabrón. ¡Hostia, cómo corren, tío! ¡Cómo corren, colega! ¡Corre! Venga, sube. Tienes que subir por aquí. Tienes que subir. Tienes que subir. Sigue, 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 sigue. Así se cansa el tío. Pero nosotros no. Nosotros no. Tienes que seguir subiendo. ¡Hostia! Pero ¿por qué me dan la...? ¡No, corre, corre! Mierda, me van a matar otra vez. Me van a matar otra vez. Tengo aquí un montón de tíos. Campos de fuerza, movida. A ver. ¿A quién hay nada? A ver. ¿Quién viene? ¿Esto lo puedo lootear? Aquí hay un... ¡Ay, joder! ¿Qué coño es esa mierda? ¿Pero eso qué es? ¡Hostia, esas criaturas! ¿Qué mierda son? ¡Hostia, pues viene con un montón! Me van a matar otra vez. Pero si hay un montón de bichos. ¿Qué dices? Aparte de infectados, también tenemos monstruos mutados. De verdad, tío. ¿En serio? ¿Qué pedazo de bichacos, tío? Me van a matar. Me van a matar. Tengo que irme de aquí. Me tengo que ir de aquí, pero ya. Corre. No veo nada. No veo, no veo, no veo. Me van a matar los bichos. Se me acaba la estamina. Corre. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Corre. Sube, sube. Sube, sube, sube. Por aquí camino. Estamos aguantando un poco. Está cerca de Ray 2. ¿Pero Ray 2 qué es? Aquí hay una caseta. ¿Me puedo meter aquí? A ver, caseta. Me meto en la caseta. Aquí hay unas escaleras, tal. Cuarto de baño. ¿Lo puedo lutear al bate? Es que si no tengo pila, ya me dirás cómo voy a mirar aquí. Voy a sobrevivir. Voy a llevar un sustaco como me salga alguien. ¿Qué pa' qué? A ver. ¿Caja? Mierda, está viniendo alguien. Está viniendo alguien, creo. Sube. No veo, no veo, no veo. Está todo oscuro. Eh, había alguien ahí. ¿La habéis visto? Apareció en un momento. Vale, tenemos fantasmas también. No quería. A ver. ¿Esto qué? Gasolina. Bien, tengo gasolina. ¿Pero esto es para mechero? ¿Para qué es esto? ¿Esto qué? Instrucciones. Audio diario. Audio diario. Hostia, se oyen bichos. Como entreguen la casa, estamos jodidos. Como entreguen la casa, estamos jodidos. Salud. ¿Pero quién coño está llorando, tío? Madre mía, ¿tenemos fantasmas aquí o qué? Yo estoy un poquito ya acojonado, eh. A ver. Entra aquí, entra aquí. Barriles. Hola. Hostia. ¿Qué puta mierda era eso? Vale. Y el tío tiene un estrés que pa' qué también, ¿no? A ver. Madre mía. Esto es... Pero esto qué es. No entiendo nada. Acá hay un tío muerto. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se le han clavado a estaca? O yo qué sé. No tengo linterna ya. ¿Esto qué? Pick up, drag. Pick up. Está viniendo alguien. ¿Quién viene? ¿Ha visto a alguien? No lo entiendo. Hay un monstruo, creo, por aquí, eh. Hostia, está viniendo, creo. Sube. Sube, 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 sube. Tírate por aquí. ¿Quién viene? ¡Hostia, no! Va a venir un bicho de esas mierdas. ¡Salta! Métete, tírate por aquí. ¡Corre! Tienes que irte. Pero si es que tengo que lootear toda esta mierda. Es que ha entrado un bicho. Ha entrado un bicho de esos cabrones. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Porque salud estoy fatal. A ver, ¿esto qué es? Abrir. Aquí ni nada. ¿Y tengo un cuchillo roto o qué tengo? A ver, J. Botas, mochila. ¿Esto qué es? Penknife, junk. No, es chatarra, es chatarra, es chatarra. No sirve para nada. Y ha aparecido también un fantasma, tío. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Voy a tener que contactar con el creador del juego. Porque es que no me queda claro dónde tengo que ir. ¿Hay más bichos, tío? ¿Dónde? Pero si he llegado... ¡Oh, mierda! ¡Va a venir ese cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero si es que no me dejan vivir. No me dejan vivir. También hay criaturas mutadas, tío. Esto no me lo puedo creer. ¡Corre! ¡Eh! ¡Hostia, me cago en la puta! ¡Corre! ¡Cómo chillan los cabrones, tío! Tenemos de todo aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Eh? ¿Quién viene ahora? Es que no se viene ahora. ¡Ay, hostia! Me ha matado, tío. Hijo de puta. Madre mía, ¿de dónde empiezo ahora? Ahora empezamos otra vez desde la isla. ¿Pero guardamos algo en el journal o no? Encuentro una tal mapa... Lo perdemos todo. Lo perdemos todo. ¿Pero qué hay que hacer? ¡Oh! Ahí tengo un tío. Ahí tengo un tío. Igual, las piedras me sirven para... ...espantarlo o algo. Aquí tengo caja. ¿Caja? ¿Esto qué? Falchion. Receta. Level up. Misión completa. Logro desbloqueado. Erran. Voy. No entiendo nada. Y me estoy empezando a congelar, creo. ¡Hola, volunteer! ¿He encontrado el arma? Instrucciones, provisión, bases, are not. Sí. Sí. ¿El objeto which is a 7-8? ¿Con tus provisiones? Sí. Encuentres agua y comida. Que cace algo. Solo. Todos los objetos estudiados. Esto es peligroso. Sí. ¿Qué es el organismo? ¿Qué es el organismo? Cualquier criatura que encuentres en la isla. Pero si antes has visto un montón de bichos. Se los mate primero. Neumatic Mail System. No tengo las coordenadas de cada estación. Cerca de la estación de Tri. Piers of the Shore. ¿Qué quiere decir con peligroso? Sí. Me estoy congelando, eh. A ver. Mapa. Mapa. Sí, es que no se marca mi posición, tío. No se marca. Si se marcase la posición, pues sería más fácil. A ver. J. Pac-pac. Y dice que me han dado un arma. Un arma. Falchion. Medium Weapon. ¿Pero esto cómo me lo pongo? Ah. ¿Hemos encontrado un hacha? A ver. J. Uno. ¡Bien! Tengo un hacha, tío. De puta madre. Por fin hemos encontrado un arma. Pero ¿está a punto de romperse o no? A ver. Le doy a la J. Le doy a Pac-pac. Y no hay nada más. Bueno, aquí hay algo. Doc Rose. Blueprint. Usar. Sí, pero el Blueprint. En Craft. Cooked Meat. Bloodshocker. Track. Steel. Nace. Es que hay un montón de cosas que se pueden craftear, pero aquí necesito chatarra o algo. 150. 150. Ah, esto vale 15. Esto vale... ¿Eh? Solo vale 15. Es que creo para craftear. Creo que hay que hacer cosas. Acero vale 150 rueditas. O sea, chatarra. Estos son clavos, barb wire, lady killer. Lady killer. Puede ser usado con un hacha, un cuchillo, ¿vale? ¿Qué pasa? Me parece que me estoy muriendo. Me tengo que acercar a la hoguera. Igual me sube la temperatura. ¿Me sube la temperatura en la hoguera o no me sube? Pues lo tengo que comprobar, ¿eh? A ver. Acercate a la hoguera lo más que pueda. Me sube. Mierda, va a venir un tío. No sé dónde está. ¿Dónde, dónde? Ahí viene el cabrón. Ahí viene el cabrón. No me vayas a matar ahora, hijo de puta. Dale, pégale. Dale, dale. Tienes que darle, tienes que dar. No me va a matar, tío. Es que he tardado un montón en encontrar el arma. No me jodas. ¡Bien! Me lo he cargado. Luego lo he desbloqueado. Dice San Madres. Bien. Lo hemos podido matar. ¿Y tiene algo? No, el cabrón no tiene nada. ¿Pero lo puedo matar? ¿Me da cosa o no me da nada? A ver. Sigue pegándole, hostia. No diré nada. Falchion. No, este tío no tiene nada. Este tío no tiene nada. ¿Pero qué temperatura? Creo que me ha subido la temperatura ya. Bien. Si me ha subido la temperatura ya... ¿Dónde tengo que ir? Dice algo de las estaciones de tren. Si hay que ir a campo de fuerza o bichos o yo qué sé. ¿Eso qué es? ¿El ruido que estamos haciendo? Sí, creo que sí. Que ese es el ruido que estamos haciendo. Pero es que me tengo que pegar una pequeña carrera. La temperatura va a empezar a bajar. ¡Uh! Ahí tengo tres bichos. Ahí tengo tres bichos cabrones y me van a matar. Y la temperatura va a empezar a bajar y ya no sé dónde tirar. A ver. Linterna. Me estoy empezando a morir de frío. Genial. Me estoy empezando a morir de frío y voy a tener que pasar por alzar los bichos. Sí. Me la voy a tener que jugar. Me la voy a tener que jugar. Madre mía. Llevamos ya cantidad de ratos. Y esto es una puñetera locura. Por lo menos me he encontrado el arma. Ese es uno de los objetivos principales. Y al menos lo hemos encontrado. Los bichos lo he dejado atrás. O están por aquí. Se oye agua. Se oye agua por aquí. Cojones. Se oye campo de fuerza. A ver. Linterna. Se oye campo de fuerza. Allí hay electricidad. ¿Hay algo en estos tablones? No. En estos barriles aquí no hay nada. ¿Eh? ¿Quién viene? Mierda. Viene alguien. Pero no se cree. Corre. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? No lo veo, ¿eh? Allí se ve campamento, creo. Allí se ve campamento. Pero aquí tenemos campo de fuerza. Esto es agua. Aquí hay agua. No he encontrado un lago. No he encontrado un pequeño lago. Pero ¿puedo beber en el lago? No puedo beber. Porque si me pudiera hacer un shelter. Para salvar la partida y tal. Pues sería estupendito. A ver. Aquí hay agua. ¿Puedo beber en el agua? ¿O el agua estará infectado? No. Este agua no me lo puedo beber. Pero aquí tengo un pequeño fuego. ¡Eh! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Quédate aquí. ¿Quién viene? ¿Apaga la linterna? Aquí me... Mierda. Tengo un bicho. Tengo un bicho de los grandes. ¿Eso dónde está? A ver. Acáchate. Hostia. Está ahí. ¡Si tengo dos! ¿Qué dice? Quédate aquí. Madre mía. ¿Qué podemos hacer? Tengo un bichaco ahí. Tengo un bicho ahí, tío. Tengo un bicho ahí. Y con esto pues no sé qué hacer, ¿eh? Me va a matar. ¡Me va a matar! Está ahí. Pues me voy a tener que defender como sea, ¿eh? Hay meses que es puñetiramente grande. A ver, apaga la linterna. Tira una piedra. A ver si se va. Se va, sí, se va, se va, se va, se va. El tío se va. A ver, tira la piedra y se vaya para allá. Es que estoy ahí el cabrón. Me va a ver. Tira la piedra. Tenemos que dejar ahí, lo tenemos que dejar ahí. Pero me tengo que recuperar un poco la temperatura, si no, no puedo salir a investigar. ¿Hay otro bicho? ¿O solo había uno? A ver, linterna. Está el bicho ahí. Mierda, va a venir. ¿Me lo puedo cargar, tío? ¡Hostia! Ha sido Spouten. Me ha visto. ¡Dale! ¡Uf! ¡Cómo mete el cabrón! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, sí que hay dos, colega! ¿Qué dices? ¡Dale, dale! Luego lo he desbloqueado. Pero si es que hay dos cabrones. ¡Dale, hostia! Me parece que hemos tirado uno. ¡Dale! ¡Dale, dale un clic! Bien, le pegamos una hostia. ¡Dale! ¡Espera, espera, espera! ¡Cuidado! Retrocede, dale. Espera, si es que madre mía se golpea muy mal. ¡Uh! ¡Dale! ¡Dale! Bien, le pegamos una hostia. ¡Dale otro cate! Bien, le pegamos otra hostia. ¡Dale otra! ¡Bien! Que se quema, que se quema. Se está yendo el cabrón. ¡Ven aquí! ¡Huye el hijo de puta! ¡Se está yendo! A ver. ¿Y con esto qué puedo hacer? Eliminamos al tío. Y ha desaparecido. Hemos pegado y ha desaparecido. No entiendo por qué. Pero no puedo llevarme su carne o algo para comérmelo. No. Metrolix. A ver. Hay prohibición de temperatura. Pues al tío me lo he cargado, ¿eh? Al tío... A los bichos me los he cargado. Vale, me los he cargado de puta madre. A ver. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Por qué ese bicho se ha pirado? De temperatura le hace canela. De temperatura le hace canela. Este hacha nos ha venido de coña, tío. Nos ha venido de coña. Allí hay trenes. Tienes station. Pulse. Bien. Aquí hemos estado... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Tengo un cabrón, creo. ¡Uh! No veo nada. ¡No! Tengo un montón de bichos. Tengo un montón de bichos, tío. No me lo puedo creer. Me van a atacar. Y están todos agresivos. Están todos en agresivo. Están todos en agresivo. No puedo bogearlos desde arriba, desde algún vagón. ¿Eh? ¿Dónde están? No los veo. No los veo. Pues yo no me quedo, ¿eh? No me puedo subir en un vagón y pegarles desde arriba, tío. No. No puedo. No, 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 no. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No. Están viniendo otra vez a los cabrones. Están viniendo otra vez a los cabrones. Hay campos de fuerza ahí. Hay campos de fuerza aquí. No puedo tocar los campos de fuerza. Por aquí. Esto parece una estación de tren. Lo que pasa es que esto está petado de tío. A ver. Ahora por lo menos estamos aguantando un poquito más. ¡Hola! Venimos a lootear todo. Venimos a lootearlo todo. ¿Es algo? ¿Qué tío las tenemos que pegar con el hacha, eh? ¿Esto qué? Tela. Esto es... Esto es una pala de ping-pong. Drift Finger. ¿Esto para qué sirve? Tienes una nueva misión. Tag Complete. Presiona J. Presiona J. Sí, yo le doy a J. Le doy a Monstruo, Craft, Skill, Mapa, Backpack, Character. Pero si es que no se ve dónde se mira la misión. Journal. A ver. Lost Relic. Usales Item. Drift Finger. Esto me da una buena recompensa. Recompensa. Uno de pan. Uno de agua. Uno de vino. Sí, pero... ¿Y esto dónde lo llevo? No sé dónde. Obtiene Drift Finger. Algún ítem para la neomanía. Pero esto igual lo tengo que llevar a algún sitio. Pero yo no sé si aquí hay campamento o yo qué sé. Aquí va a empezar a venir Peña. Aquí va a empezar a venir Peña. Yo no sé dónde tengo que tirar. A ver, agáchate. Oh, me han visto. Me han visto. Viene un tío. Dale. Dale, dale, dale. Tienes que pegarle en la cara. Dale. Dale otra vez. Bien, dale otra vez. Sigue dándole. Cúbrete. Dale. Pero dale, tío. Dale. No le da, no le da, eh. Me van a matar. Me van a matar. Cúbrete, dale. Bien, lo hemos tirado. Bien, lo hemos tirado, lo hemos tirado. Bien. Qué cabronada, tío. Menos más que tenemos el hacha. Aquí hay más cajas. Hostia, aquí me parece que esto es caerse. Esto me parece que caerse. Esto qué es? Gancho. Bien, tengo un gancho. Abrir. Esto fuera, fuera. A ver. J, me voy a la mochila, le doy a esto y me lo coloco en el dos. Ahora me puedo, ahora tengo un gancho también. Y el gancho también pega, el gancho también pega. Bien, ya tenemos otro arma. Ya tenemos otro arma. ¿Esto qué es? Empty botella de agua vacía. Esto es chatarra. Hola. Oh, shit. Oh, shit. Sí, el tío está estresado, eh. El tío está estresado y yo no sé si estaré estresado a morir. Acá hay una escalera, ¿puedo subir? ¿Puedo subir? No. Acá hay una escalera, pero no puedo subir. Eh, ¿quién viene? ¿Qué, qué, quién viene? Oh, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Oh, mierda, campo de fuerza. Joder, me van a matar, tío. Oh, no, tío. No, joda. Oh, no. Das complete. Pero si ya habíamos encontrado las armas. ¿Y ahora qué pasa? A ver, backpack, lo he perdido todo. Lo he perdido todo, ¿en serio? Pues vale, Charme, parece que lo vamos a dejar por aquí porque llevamos ya cantidad de rato. Es un juego de supervivencia muy, pero que muy raro. Porque lo primero que te dice es que tienes que encontrar un arma, pero no se sabe exactamente dónde está. Y por fin hemos podido ver que había una especie de hacha o algo. También hemos encontrado un gancho. No sé si hay fantasmas, aparte de monstruos y zombies y tal. Es una auténtica movida, pero la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que no se puede salvar la partida. Tienes que empezar de cero. Meiling Doc. Y otra vez tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que encontrar las armas. Y no otra vez a la estación de tren. Encontrar el hacha y tal. Pero aquí es donde estaban los fantasmas, ¿no? Aquí es donde estaban los fantasmas, madre tía, no tengo ni idea. Yo no sé lo que habrá parecido sorprende, si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.